En lo que respecta a la consulta popular del próximo 1 de agosto, hay desinformación, consideró el delegado del Instituto Nacional Electoral, Sergio Ispuro Cárdenas, al afirmar que no se trata propiamente de someter a juicio a los expresidentes de la República. Al explicar el contexto de la pregunta que fue modificada y planteada posteriormente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el funcionario electoral dijo que en su contenido no menciona nombres ni la frase juicio, pues se consideraría violatoria el principio de presunción de inocencia. La pregunta modificada quedó de la siguiente manera, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Que ha habido voces interesadas en estar diciendo que se trata, y ya ustedes evítenlo también, que se trata de una consulta popular para enjuiciar expresidentes. Eso es falso, es mentira. Eso no es cierto. Por lo menos ahora sí, si los expresidentes se ubican en el contexto de esto, de ser actores políticos que tomaron decisiones políticas, que dañaron derechos humanos, que generaron víctimas a las que no se resarció, que afectaron el patrimonio, que quebrantaron al Estado y dañaron a la sociedad, seguramente entrarían en esto. El delegado del INE señaló que solo se trata de una consulta en la que los ciudadanos solo habrán de emitir su opinión. Para este ejercicio se instalarán más de 1.200 casillas distribuidas en los siete distritos electorales federales y en los 58 municipios en donde serán convocadas todas las personas con credencial de elector. En cada una de estas mesas receptoras vamos a recibir hasta a 2.000 ciudadanos para que en estos lugares emitan su opinión. Son en total 1.262 mesas receptoras de votación donde van a estar integradas con una persona que la presida, una persona secretaria y una persona escrutadora y dos suplentes generales que en su momento podrán tomar alguno de estos puestos. El delegado del INE reiteró que no se trata de un proceso de elección de funcionarios, sino de una consulta pública y por lo tanto las reglas son distintas. Sin embargo, dejó en claro que previo a esta consulta, el día 15 de este mes, inicia una veda que prohíbe la difusión de propaganda, que influye en la decisión de quienes participen y que incluye a servidores públicos y partidos políticos. Hay que decir que las atribuciones para difundir la convocatoria son exclusivas del Instituto Nacional Electoral. Vamos a utilizar los tiempos públicos y a partir del día 15 en que iniciamos nosotros la promoción en spots, todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán silenciar su propaganda gubernamental. INPI inicia veda para la propaganda gubernamental el día 15. No se admite ningún tipo de participación de partidos políticos para influir en las preferencias de la ciudadanía. Cabe señalar que la consulta pública incluye un proceso de capacitación de funcionarios de casilla que se mantendrán pendientes de su desarrollo y de un proceso de vigilancia para evitar el ejercicio de recursos públicos del propio gobierno o de partidos políticos para influir en la consulta. Germán Santos, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7.